Dos expertas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México visitaron junto al embajador mexicano en Chile Rubén Beltrán los murales de David Alfaro Siqueiros y Javier Guerrero ubicados en la Escuela México. La doctora Isabel Medina y la maestra Marta Isabel Tapia hicieron un recorrido por las obras para constatar su estado de conservación, lo que incluyó conocer en detalle el trabajo realizado por ambos artistas entre 1940 y 1942 en la escuela donada por México tras el terremoto de Chillán en 1939. Los proyectos de apoyo a la cultura que está haciendo la embajada tienen como propósito alcanzar un efecto regional amplio. Bueno, el principal objetivo de la visita es participar en un seminario internacional de conservación y restauración de pintura mural y en esta primera etapa, esperemos que sea la primera de muchas, vamos a hablar de conservación de patrimonio en general y de conservación de pintura mural como una, digamos, muestra de solidaridad ante la inauguración que estamos muy contentas del Centro Regional de Restauración y Estudios de Patrimonio Cultural en la Universidad de Concepción. Esto con el propósito también de que su participación sirva para crear capital humano en Chile especializado en la conservación de material patrimonial como puede ser murales, pinturas, etc. Junto con la visita de las expertas del INAH se realizó la presentación final de un taller de danza que impartió el maestro mexicano René Arce, quien viajó en forma especial a Chillán. La visita de las expertas mexicanas en restauración y del profesor de danza responde a una invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a través de la Embajada Mexicana en Chile. Con información e imágenes de Julio Wright enviado, Notimex.